La verdad me he sentido bien, el grupo es muy bueno, todos se han portado muy bien y lo que sí me ha costado un poco es la adaptación, pero eso se va dando con el tiempo. Jugamos bien, tenemos buen toque, lo que tenemos que agarrar ahora es más confianza y conocernos más en el equipo para que nos sigan saliendo las cosas bien. Todos los equipos se han reforzado harto, Cobresal nosotros tenemos un buen equipo, se mantiene la base y hay que ver, yo creo que va a ser un campeonato difícil, pero vamos a luchar y vamos a tratar de hacer lo mejor posible.